La lección del mártir se titula Los santos en el purgatorio. La idea del infierno y del paraíso como un lugar para las almas de los que mueren, dentro de la descripción de la Edad Media, empezó a generar dudas y disputas. ¿Cómo saber que una persona ha sido lo suficientemente bueno para ir directo al cielo o lo suficientemente malo para ir al infierno? Y entonces la dificultad de establecer las cuestiones todas con este tema de cielo e infierno, según la pretensa teología de la existencia de estos lugares, entonces San Agustín del IV siglo empezó a desarrollar unas explicaciones o una teoría en cuanto a esta cuestión de condenación eterna en el infierno o salvación en el cielo. Entonces él abordó estas cuestiones en un intento de imaginar o diseñar un camino, un lugar intermedio entre la condenación en el infierno y la salvación en el cielo. En su opinión, las personas más inclinadas a pecar deberían ser condenadas directamente al infierno. Sin embargo, las oraciones de los vivos en favor de los que mueren podría ser algo para disminuir su sufrimiento. Por otro lado, aquellos que merecían la condenación de sus pecados, pero que no había quizás pecado tanto para vivir eternamente quemando en el infierno, entonces él vino con la idea de este lugar intermedio, un lugar donde los que estaban sufriendo la condenación por sus pecados pudieran ser purgados y finalmente llevados al cielo. En las palabras de San Agustín se percibió ahí la necesidad de un tercer destino, además del paraíso y el infierno. Y ahí un lugar intermediario para estas situaciones. Y precisamente en 1170, el teólogo francés Pierre Lemongée utilizó la palabra latina purgatorium para describir este local entre el cielo y el infierno. lo que pasa es que esta doctrina, que no es bíblica, contradice frontalmente algunas enseñanzas bíblicas. Y aquí menciono algunas de ellas. Número uno, la Biblia enseña que los muertos están en un estado de inconsciencia. Y la idea del purgatorio contradice esta enseñanza clara de la palabra de Dios. Número dos, los vivos, de acuerdo con la Biblia, no pueden hacer nada por la salvación de los que ya han muerto. Entonces, está ahí en el purgatorio y los vivos pueden hacer cosas, orar o cosas que puedan apresurar su salida al cielo. Eso contraría la Biblia. Número tres, nuestro único mediador es Jesús. Esto está claro en la Biblia. No cabe la idea de haber seres humanos intercediendo por la salvación de personas que ya han muerto. No hay otra oportunidad fuera del tiempo de vida. Como enseña la doctrina del purgatorio, que la persona está ahí sufriendo todo, no está completamente preparado para la vida con Dios en el cielo, entonces tendrá una segunda oportunidad. La Biblia deja claro que la oportunidad de salvación se da mientras la persona está viva. Y la implicación más grave de esta doctrina es que él distorsiona la noción del carácter de Dios. Un Dios que hace que la gente arda por la eternidad a causa de algunos pocos años de vida. En la mejor de las hipótesis, unas pocas décadas de vida pecaminosa. No puede ser este un Dios justo y amoroso. ¿Te das cuenta de que hay una intención maligna, diabólica, con estas ideas todas? Muy bien, por hoy eso es todo. Un fuerte abrazo. Mañana seguimos. Adiós. 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 Adiós.